¡Vete a la salera! ¡Va a ir a más! ¡Sas a choque que abraza! ¡Vamos! Y la cadera más gorda, más gorda No se la va, no se la va a detener Y la cadera más gorda, más gorda El movimiento, el movimiento, como es Como es, como es, como es, como es Como es, como es, que tú se ve Como es, como es, como es, como es Como es, como es, que tú se ve Se me paró de la muchacha que me va a caer Y la cadera más gorda, más gorda No se la va, no se la va a detener Y la cadera más gorda, más gorda El movimiento, el movimiento, como es Como es, como es, como es, como es Como es, como es, que tú se ve Como es, como es, como es, como es Como es, como es, que tú se ve Se me quedan a mí, yo sabía cómo era A mí me tiene, que no ha soñado Y yo sabía que no ha soñado A mí me tiene, que no ha soñado Como me tiene, a mí me tiene emaciunao Sube, 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 sube Tú sabes que en la luz en mi corazón la te pongo ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!